13.15 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en este primer programa de la novena temporada en el aire de Vorterix Bahía 99.1 y www.vorterixbahía.com Estamos con Cristian Jiménez en la operación de audio, el señor Vikingo en la operación de video, el señor Gregorio Alica acá a mi derecha y bueno, y se quedó Anto Laiupa recordando su época de productora Me quedé, nos quedamos Se quedaron los dos y bueno, vamos a compartir esta segunda nota que tenemos en Decime, ya la tenemos con nosotros a Gaby Parigi Ella es artista, directora pedagógica, directora artística, integró la compañía Los Siete Dedos de la Mano Quien no haya visto algo de Los Siete Dedos de la Mano, les recomiendo que lo pueden hacer a través de YouTube Hay cosas pero que son bombas, tremendas, bueno, es para ver Y así como también es para ver, que vamos a tener que esperar, supongo, sí, a que ella vuelva de Europa Buen día, Gaby Parigi, ¿cómo andás? Hola Marte, ¿cómo andás? Muy contenta de estar acá Bueno, buenísimo, me alegro mucho que sea así, Gaby Bueno, te presenté de este modo, pero si tuvieras que presentarte vos, ¿cómo lo harías? Una fácil, ¿eh? Para arrancar Sí, en el contexto de que ahora estoy haciendo consagrada y eso, en general me presento como ex gimnasta de la selección Hice 16 años gimnasia artística, representé a la Argentina, fui a mundiales, panamericanos, o sea, estuve mucho tiempo en la selección haciendo gimnasia artística Y hace 16 años que me dedico al teatro, a la acrobacia, al circo contemporáneo, a la docencia Actualmente soy actriz, intérprete y docente, abocada en las artes escénicas y también soy gestora cultural Soy parte de una cooperativa cultural de trabajo que se llama Proyecto Migra, que es un proyecto muy, muy hermoso Que lo pueden conocer en las redes, hacemos un montón de cosas, tenemos una carpa de circo que funciona como centro cultural itinerante Generamos un festival, también soy directora pedagógica de otro proyecto que se llama Eureka Laboratorio Circo Contemporáneo Así que bueno, multicolor todo Totalmente Gaby, vos sabés que mientras preparaba la nota, pensaba, ayer pasaste por dos hechos más que importantes A la tarde fuiste a la marcha por el día de la memoria y a la noche fue la anteúltima función de consagrada Antes de tu gira por Europa o antes de irte hacia Europa ¿Cuál fue tu sentir en cada uno de estos dos eventos? Bueno, para empezar está bueno contarles que nos preguntamos con el teatro si teníamos que hacer la función o no Porque en general yo tengo una filosofía de que los 24 de marzo hay que frenar todo Para estar disponibles a ir a la plaza o a donde estemos cada uno en nuestro lugar para manifestarnos Y también para una cuestión de posicionamiento, de frenar y que ante todo lo más importante es estar conmemorando, marchando y luchando Pero por cuestiones de horarios no se cruzaba con la marcha O sea, la función fue a las 9 de la noche y bueno, toda la desconcentración es más o menos a partir de las 6, 7 de la tarde Entonces nos pareció importante hacer la función También por una cuestión de tener otro espacio más de poder, de visibilización Bueno, terminamos la función y hablamos un poco sobre la democracia, sobre los desaparecidos, sobre las madres, sobre las abuelas Entonces también utilizar ese lugar de poder, de visibilización, de comunicación Para también seguir manifestándonos, así como estuvimos manifestándonos en la marcha Que bueno, yo además también fui con mis alumnes y con la columna de circo abierto Y decir que eres organizades Entonces bueno, nada, utilizar estas posibilidades para seguir manifestándonos Así como cuando hacemos una obra de teatro que nos estamos manifestando Utilizar y reciclarlos Y bueno, fui con Amigues, también de Migra y con mi hijo Que tiene 6 años Bien, ¿se llama? Milo Bueno, Milo, le matamos un beso a Milo Acá tenemos a Gregorio, el hijo de Anto Laiupa Que nos está acompañando también Muy bien, saludos a Gregorio Bueno, gracias Vos sabés que me quedo pensando en esto que comentabas recién Yo no sabía que luego de consagrada habían hecho esta especie de conversatorio Y qué importante es, sucedió acá algo parecido el sábado Cuando se presentó el recorte de Jorge Cárdenas cayendo Con tu conocida Flor Montaldo o Pablito Sensi, ¿verdad? Y todo el elenco Y digo, qué importante que es Que a través del circo contemporáneo Un lenguaje que no es tan conocido Se puedan desarrollar este tipo de intercambios y de idas y vueltas Entre artistas y público Sí, total, totalmente Sí, hay algo que a mí me atrae mucho del circo contemporáneo Que es una etiqueta, ¿no? Es llamarle de alguna forma A mí me gusta decirle circo contemporáneo popular Porque a veces cuando le agregamos lo contemporáneo A alguna corriente artística Danza contemporánea, teatro contemporáneo Se aburguesa un poco, pareciera Entonces como me gusta hacer un poco ese subtítulo Lo que tiene interesante para mí este lenguaje Es que absorbe todo lo popular y lo Por decirlo mal y pronto, ¿no? Como lo efectista Adrenalínico y super heroínico Que tiene el circo Que a través de las proezas Y de esas cosas fantásticas Que pueden aparecer a través de la técnica acrobática O de malabarismo, de magia, etcétera Que atrae mucho Y que es como muy eficaz y rápido El contacto con el público Yo no me peleo con eso Sino como que utilizo eso a favor Lo absorbo, lo tomo Pero no es con lo único que me quedo escénicamente Me gusta este registro del circo contemporáneo En donde hay dramaturgia teatral Hay sensibilidad mucho más minuciosa A través de la danza Del texto, del humor, de la palabra Mucha creatividad, lenguaje lumínico También en puestas dedicadas de luces Generar también ambientes sonoros En donde también la música tenga su propia dramaturgia O sea, cruzar todos estos lenguajes Para que no quede acotado solamente Al despliegue técnico Pero tampoco pelearnos con ese despliegue técnico Sino utilizar todas estas herramientas A favor para la creación de un mundo En una obra que pueda tanto dejar boquiabierto En términos de las proezas técnicas Como también humanizar, sensibilizar Porque a veces el artista circense Si solamente nos apoyamos en el lenguaje técnico Quedamos medio como en un lugar A mí me gusta decirlo así No sé si es así tal cual Pero como de superhéroes ¿Viste? Como wow, lo que hace Lo fantástico Como una rotura de lógica De lo cotidiano Es hiper fantasioso Hiper extra cotidiano Pero a veces hay algo de eso Que nos aleja también En lo humanizado En la palabra En lo chiquito En que también somos vulnerables Frágiles Tenemos problemas Tenemos angustias Tenemos pasado Tenemos presente Tenemos futuro Entonces Este lenguaje para mí Como bien cruzado Habilita Un contacto muy rápido con el público Y al mismo tiempo Poder habilitar ciertas temáticas Que Que bueno Que son Como un denominador A todos nosotros Y que está bueno Poder Generar Diálogo Conmover Sensibilizar Sí Aquello Me quedo pensando En esto Que vos estás comentando Gaby Aquello Que no sea Solamente virtuosismo Sino que Se convierta también En esto De tratar De dejar un mensaje ¿Verdad? A eso te referías Sí Total Dejar un mensaje Y también en realidad Habilitar preguntas Sí Instalar Regar preguntas Sensibilizar En el sentido En el sentido De también Evocar a la simularidad De cada una A la memoria De cada una A los recuerdos De cada una A las luchas De cada una A compartir Por ejemplo Consagrada Tiene una cosa Tiene una cosa Tiene una cosa Que está muy O sea Es una autobiografía Es un biodrama Pero está ficcionalizada Entonces Digo Parte de mi historia Personal Como gimnasta Etcétera Pero nuestro Gran desafío Fue No quedarnos Endogámiques En que solamente Alguien que Haya tenido que hacer Gimnasia artística O deporte Solamente a esas personas Le conmuevan Sino que Universalizan Estas temáticas Para esto Justamente O sea Damos una información Como muy singular Pero cada Cada espectador La termina de completar Con su propia historia Por ejemplo Tocamos mucho Temáticas como La infancia La exigencia En la infancia La meritocracia En la infancia El sacrificio En la infancia En la adolescencia Mismo en la adultez También Las lógicas Más competitivas Y Y si nos ponemos a pensar Esas Esas temáticas Nos atravesan A todes Como Seres De esta sociedad Entonces Cada una Las termina Completando Con su propia Historia Y con sus propios Deseos Y deseos De revolución Y de Y de hacer Con eso Y algo también Importante Que con Consagrada Nos quisimos plantear Para trabajar Es que Si bien es muy Crítica Y es muy Tragicómica Y muy crítica Con un montón De estas cuestiones Que no quedara Cerrado en una moraleja Creo que Eso es algo importante De las obras A tener en cuenta Tratar de no quedar Cerrados en una moraleja Solamente Sino Instalar La pregunta Y el deseo De que cada une Con eso Que reflexionó Que sintió Que vivió Pueda Hacer algo Transformador Con eso Y la obra Por ejemplo Sin espoilear demasiado Termina muy En ese Tinte Como Se pregunta Muchas veces En la obra Que se hace Con todo esto Y no es de un lugar Crítico De bueno Ya acá No se puede hacer nada No Al revés Queda resonando Mucho en cada une Qué podemos hacer Para cambiar Esas lógicas Bueno Yo hice una obra Y hago un montón De cosas Pero como que Queda algo Resonando Abierto De una pulsión Transformadora Y que cada une Lo recicla Con su Con su mundo Con sus herramientas Con su singularidad Con su recorrido Con sus deseos Bien Me queda Dando vuelta El preguntarte Cuál fue el momento Preciso En el que Dijiste Tengo que hacer Consagrada El fracaso Del éxito Y la segunda Pregunta Que te quiero Hacer Es De qué modo Crees que El sistema Justamente Nos lleva A creernos En muchas Oportunidades Que lo único Que interesa Es el éxito Bueno Volviendo a la Primer pregunta Fue un proceso O sea Consagrada Es como que Viene a A Condensar Un recorrido Un posicionamiento De mis últimos O sea De estos 16 años Que me vengo Abocando al teatro A la docencia Al circo A la acrobacia A la danza Y en algún Punto Todo lo que yo Vengo Haciendo Es en No me gustaría Decir en contraposición Pero sí en Reflexión A Todo lo que yo Viví Como Gimnasta A lo que Reflexiono De cómo Pedagógicamente A mí se me Acompañó O no Acompañó O Oprimió Abusó En la En la gimnasia Artística En ciertas Lógicas Entonces Cada pasito Que yo doy Tiene que ver Con eso Y Consagrada Viene a Condensar Todo eso Y también Obviamente Todo esto muy Con el diario Del lunes Pero No creo Casualidad Que Consagrada Venga Post mi maternidad También Ahora Yo que tengo Ganas de hacer Un unipersonal Hace un montón De tiempo Te podría decir Hace Siete años Y que vengo Diciendo No voy Quiero hacer Un unipersonal Y no sé qué Y siempre Por H o por B Terminé Priorizando Otros proyectos Porque estaban Buenísimos Otros proyectos No sé qué Entonces tipo Bueno Esto tiene tiempo Esto tiene tiempo Ahora Que yo tengo Ganas de hacer Un unipersonal Que hable De la meritocracia El sacrificio De las lógicas De la competencia También hace un montón De tiempo Más o menos Como esos años De lo militarizado En nuestra sociedad Bueno Hace un montón De años Yo Cuando digo Bueno Ahora sí Es el momento De darle tiempo Al unipersonal Tengo que hacerme Espacio Porque tenía Que organizarme Porque yo hago Muchas muchas cosas Entonces verdaderamente Necesitaba tener Como un espacio Liberado Para esto Lo decido A fin del 2019 En diciembre Digo Bueno Ahora sí Hablo con la directora Ahora nada Bueno Para empezar En el 2020 Yo empecé A ensayar En febrero El 2020 En marzo Se declara La pandemia Entonces Todo el proceso De consagrada Está completamente Atravesado Por la pandemia No voy a Irme mucho A los detalles Porque es muy largo Todo esto Entonces nada Que se yo Capaz que Es demasiado Pero un poco En síntesis O sea Fue atravesado Por todo eso Que fue crudísimo Y yo hice un streaming Desde mi casa Cuando estábamos En plena fase 1 En donde puse Mi cuarto Con todos los medalleros Y las cosas De la gimnasia Y las mallitas Y bueno Y todo eso Que fue un delirio Que lo transmitimos En Facebook Y ahí Nació Gran esencia De la obra Voy a hacer un poco De retroceso previo Bien Cuando nosotros Nos ponemos a ensayar Ese mes de marzo Perdón Ese mes del 2020 En febrero Antes de que en marzo Se declare la pandemia Ese mes Fue fundamental ¿Por qué? Porque yo sabía Que quería hacer una obra Que hablara de la competencia De las lógicas Del podio De la meritocracia De la infancia De esto y de lo otro Pero yo no era Que decía Quiero hablar De mi propia vida Una autobiografía Hablar Hacer una crítica Al deporte Alto rendimiento Yo no lo expresaba De esas formas Cuando nos pusimos A hacer las improvisaciones Para detonar material Con la directora Que es Flor Micha Y todo Y bueno Y yo le Le leo Un escrito Que había hecho Para un curso De dramaturgía Que yo estaba tomando Con Ariel Barcilón Y Mauricio Cartún Bla, bla Le leo Un escrito Que había hecho En los ejercicios En donde cuento Un día Mío De la infancia En un gimnasio Y no sé qué No sé qué Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo A las improvisaciones Yo llevaba Mi malla Mis medallas Los elementos De traumatología De mi abuela El bastón De mi abuela Los corsets De mi abuela Que sufrió mucho De la espalda Yo quería ser Sabía que quería Ser una escena Con muchas cosas De ortopedia O sea Yo tenía Como muchas imágenes Mismo Tenía una imagen Como de la estatua De la libertad Pero con trofeos Atravesados En la cabeza O sea Yo tenía Imágenes Caprichosas Intuitivas Y muchas cosas Que terminamos De asumir Avanzado Ese febrero Cuando le hicimos El recorte De Ok Vamos a hablar Desde la vida Desde la singularidad De la vida De una gimnasta De alto rendimiento Y universalizar Estos temas Pero no es que Previamente Yo dije Es importante Porque para mí Hacer una crítica De todo esto Es muy Fue el inconsciente Operando En el plano consciente Ahora miro para atrás Y me resulta evidente O sea Ahora lo es Claro Ahora me resulta evidente Y es como tipo Es obvio Que yo en un momento Iba a hacer una obra Con todo esto Porque Yo ya venía Haciendo cosas O sea Yo tenía una escena Paródica De clown Con una gimnasta Había hecho Otra escena Con un militar Como con la danza clásica Con un tutu Y borsegos negros O sea Yo venía ya Evocando todo esto Pero Como digo El asumir Y el hacer Ese recorte Fue A fin de febrero Entonces en marzo Cuando empezó toda la pandemia Y seguimos ensayando Y todo eso Nosotras ya habíamos decidido Que el recorte Era por ahí Ahora Cuando estrenamos Yo me acuerdo Que decíamos mucho No es una autobiografía No es una autobiografía Aparte De mi historia personal En algún punto También lo que vemos Con la directora En retrospectiva Es que nosotras tuvimos Yo sobre todo Tuve una necesidad De decir No es una autobiografía Como un proceso personal Como para decir Me despego De este material Soy consagrada Esto está ficcionalizado Es recontra Una autobiografía Y es recontra Un biodrama Obviamente Tiene cosas ficcionalizadas Para universalizar Estas temáticas Pero La información Que aparece ahí Es mi historia Es la historia De mis compañeras Hay hechos concretos Y datos concretos Literales De mi historia Y de historias Digamos De ese mundo De los entrenadores O de las compañeras Etcétera Etcétera Entonces nada Es muy interesante Como también Los recorridos De una obra Intuitivos Yo siempre como docente Digo mucho en Eureka Que el material Se manifiesta O sea Hay un momento En donde uno Tiene que tomar decisiones Y ciertos botones detonadores Pero hay un lugar En donde Hay que subirse al tren Y escuchar eso Que intuitivamente También está pulsando Y que en retrospectiva Un poquito más adelante Uno puede empezar A ponerle En palabras Eso que estás haciendo De qué se trata Porque Nada En lo que hacemos Opera mucho El consciente Y opera muchísimo El inconsciente El inconsciente colectivo El inconsciente personal El inconsciente grupal Del equipo Con el que estás trabajando Entonces Nada Como apoyarse Y entrar en el En el flujo De ese proceso creativo Y en algún punto Es ir conociendo Es ir conociendo Lo que estás pariendo Y ir conociéndole La identidad De eso que estás pariendo Bien Hablando de parir Bueno Vos sos mamá Anto Que me está acompañando También es mamá De tres niñas Y yo también Soy papá Entonces Quiero preguntarte ¿En cuánto intervenimos Los padres En los fracasos Del éxito De nuestros hijos? Y eso depende De qué tipo De mapadres Seamos Y el intervenir No termino Entender Si es acompañar Si es Hacer que eso Tenga gusto A fracaso Gusto a fracaso Sí En nuestros errores Me refiero A nuestros errores Mira Yo Vengo Como con mucha necesidad De hacer Como un poco No sé Como un salvataje Y unas aclaraciones Que sí Obviamente Nosotros Como mamás Como papás Somos responsables De La crianza Feliz Y de Abogar Por Por los derechos De nuestros hijos Que básicamente Es Digo Que sean libres Que estén tranquiles Que tengan Las necesidades básicas Cubiertas Que No hacerlos trabajar Y el trabajar No es solamente Ida y vuelta Económica Sino Digamos Que Que puedan generar Sus actividades libres Que puedan ir a los cumpleaños Que puedan Porque digo Hace poco Ezequiel Fernández Mur Me hizo una entrevista Y él me preguntó Si Si yo sentía Como que se había Atentado a mis derechos Infantiles Cuando había sido Deportista del rendimiento Y yo me quedé ¿Viste? Primero él me hizo Una nota por escrito Y después me hizo Una entrevista Por suerte Esta fue la nota por escrito Entonces Yo Que soy muy nerd Con muchas cosas Lo primero que hice Fue ir a buscar Los derechos Del niño ¿Cuáles son? Y es no trabajar Y bueno Y varios más Y claro Y como digo Me quedé pensando Y dije Yo En algún punto El vínculo que tuve Con el deporte Fue el vínculo De alguien Que se dedica Como si fuera un trabajo Tal cual En términos de compromiso ¿Cómo me comió la vida? Y ahí igual tenía A mi mamá Y a mi papá Luchando Para que yo sea Lo más Es horrible decirlo así Pero tipo Normal En términos sociales Vinculares Posible Yo hago mucha Tragicomedia En eso Con eso En la obra Que fui al viaje De egresados Pero A la mitad Que iba a los cumpleaños Pero Prefería los sábados Porque se me iba sin dormir A entrenar Que no sé qué No sé qué Pero O sea Como Los Los condicionamientos Pero tenía una mamá Y un papá Y un contexto Y mi hermano Y todo Que digo Estaban muy atentes A cuidarme Pero en algún punto Eran los rebeldes Eran los locos Eran los Hinchabolainas Un montón de cosas Entonces A mí lo que me gusta Digo Luego de haber dicho esto Lo que me gusta hacer Más el foco Y el recorte Es En Más allá de las familias Los espacios de poder Los otros Los que sí tienen La responsabilidad De crear El buen relato Y la buena forma En este sentido Llámese Los lugares de poder De los docentes De los profesores De los entrenadores De los médicos De Del comité olímpico De la secretaría De los que son dirigentes Que Esas personas Tienen que estar Abocando Por un contexto Saludable En términos físicos Emocionales Y mentales Para que Les niñas Tengan un Desarrollo Y un proceso Por más Espectaculares En el deporte Que sean Saludable Y apto Para la niñez Y la adolescencia Que les acompañen Tanto cuando están Dentro Como también Cuando dejan De Porque hay un duelo Identitario Muy complejo Post Ser deportista Como también En otras cosas Porque si no Es como que Muchas veces El recorte Yo veo Esto fue interesante Que hace poco Fui al comité olímpico Viste Como que yo Escuchaba Y que las reflexiones Iban todo Bueno Pero dónde está Esa mamá Dónde estaba Ese papá O sea Todo bien Sí Pero no podemos Quedarnos Solo Con ese recorte Porque No puede Depender Tanto De En qué familia Naciste Algunas cosas Hay Otros Áreas De la maquinaria De esto Por ejemplo De la maquinaria deportiva Pero hablo también Del sistema De educación O sea Esto es Transpolable A otros lugares Que creo que hay que Empezar a hacer Más Más construcción Y más reflexión En esos lugares De poder Que se está Manifestando Qué lógicas Estamos educando Inculcando Qué valores Es a esos niños El año pasado Vino Fernando Signorini A ver la obra Que fue el Preparador físico De toda la vida De Maradona Quien lo acompañó Y lo sacó De los momentos Más complejos Y él Cuando terminó La obra O sea Él es un tipazo O sea Estoy muy feliz De haberlo conocido Gracias a Consagrada Y cuando terminó La obra Me dijo Esto es importantísimo Lo que vos estás haciendo Y se nota Que tenés una familia Que te acompañó Y que te puede Acompañar Y que vos pudiste Reciclar Tanto en el mundo Artístico Como en esta obra Pero sabés cuál es el problema Hay un montón de pibes Que no logran reciclarlo Y hay un montón de pibes Tanto los consagrados Y exitosos Entre comillas Como los que no Porque la lógica Opera en todos los lugares Si tiene sus pros y sus contras Si fuiste consagrado O no Hay muchos pibes Que no llegan Y si llegan A hacer ciertas transformaciones Frustrados Angustiados Tomando medicamentos Antidepresivos Muchos se suicidan O sea Es un ambiente Como muy muy áspero Complicado De mucha mucha presión Esto Yo te hago el recorte En el deporte Pero de vuelta Estas lógicas Operan en otros lugares También en los pibes O sea Yo lo veo en mi hijo Lo veo Cuando va A hacer alguna actividad O cómo hacen Qué cosas les inculcan En educación física En el colegio En la educación pública Bueno En privada Lo mismo Digo como algo de Hay una médula final De la lógica Que tiene que ver Con el sistema ¿Verdad? Que tiene que ver Con el sistema Te interrumpo Dos segundos Nada más Porque Como te dije Comparto el programa Con Anto Laiupa Que también quiere Preguntarte Anto Hola Gaby ¿Cómo estás? Hola Anto ¿Cómo andás? Bien Bueno Iba pensando una pregunta Pero te iba escuchando A veces Ibas respondiendo Digamos A lo que venía pensando Pero te escuchaba Atentamente Y me identificaba Con lo que decía Empezando por Esto que decías Que ser mamá Te movilizó Y pensaba Una persona Como vos Que conoce De adentro El ámbito deportivo Que después Tenés esta trayectoria En el ámbito cultural Donde ponés en cuestión Estas vivencias O esta Esta historia Digamos Que contás En el deporte Y estas lógicas Y lo que te quería preguntar Es Tomando la última parte Que vos hablabas De los responsables ¿No? De los responsables Institucionales Desde el Estado Los clubes Las instituciones educativas Vos En tu opinión Digamos Por donde se podría Empezar a deconstruir Desde En los ámbitos Deportivos Educativos Desde lo institucional Estas lógicas Si es Por ejemplo Yo conozco Algunos clubes O organizaciones Que empiezan A tener Programas De cuidado De la infancia En el deporte Pensando Y concibiendo A los chicos Como sujetos De derechos Y como niños Antes Que como deportistas Pero bueno Como vos conocés Digamos Estás problematizando Este tema A través de tu arte Pero a su vez Tenés una historia Personal Como deportista No sé ¿Cómo te parece Que se podría Desde lo institucional Empezar A deconstruir O a desandar Estas lógicas? Sí Es que Es desde Todos los frentes Que hay que Hay que combatirlo Y hay que reflexionar O sea Como que Yo tuve una mirada Como bien Bien diversificada Viste No como Como piramidal Porque mismo Nosotros Individuos De la sociedad O sea En cada recoveco Hay que combatir esto En cada recoveco Cuando miramos Un partido De fútbol Cuando vamos A la cancha Que decimos Como Como nos Manejamos En que son personas Que están dejando Todo Que hicieron lo mejor Posible O sea En absolutamente O sea Cada cinco minutos Estamos teniendo Una posibilidad De o hacer De una forma O hacer De otra forma Replicar una lógica O de construir Una nueva lógica Claramente Claramente Hay lugares De poder De poder Yo le llamo De poder Del verbo Poder De poder hacer De una forma O de la otra Y de tener Una responsabilidad Que sí o sí Tiene que ser Con reflexión Con posicionamiento Y con una filosofía Y una ética En particular En donde el niñe Tiene que ser niñe Y tiene que ser un niñe Esto está muy atravesado Por la ESI Igual también O sea Donde el niñe Tiene que poder Ser como esa persona es O sea Tiene que ver Mucho más Con un concepto De diversidad También De trabajar Con la singularidad De cada pibe Dentro de un proceso Colectivo Pero de entender Qué características Tienen Qué Mundo Interno Racional Mental Emocional Tiene Qué características Físicas Qué potencias Tiene Acompañar Desde ahí A mí me gusta Desde la mayéutica Desde la docencia Laburó mucho Con el concepto De la mayéutica De acompañar A parir Eso que cada persona Tiene Entonces sí Sin duda Desde O sea Desde la dirigencia Hay un rol Y una responsabilidad Específica Que es Abogar Por Proyectos Que no No tienen que ser El resultado La única zanahoria O sea Pueden Pueden haber Proyectos En donde El resultado Digo En el deporte Es importante Así también En el mundo artístico En la educación En el todo Pero el tema Son las formas Son los medios Tenemos que reflexionar Como sociedad En el concepto Del extractivismo O sea No puede ser que Y esto Abocaba a todo Yo siento que La lógica Que se tuvo Con mi cuerpo Con mi cuerpo Y mi mente Y mi emoción Durante mis 16 años De gimnasia Muchas veces Fueron extractivistas Fue tipo Bueno Saquemos el mayor Producto Y absorbamos Este recurso Natural Lo más que se pueda Porque es a corto plazo No No somos a corto plazo Somos a largo plazo Hay formas Bien diferentes Y si vamos a hacer Pelota Una salud mental Una salud emocional Y una salud física Ese es el límite No O sea El límite Está mucho Anterior Así como si vamos a hacer Pelota a un lago El límite Está antes No es más importante Lo productivista O sea Hay una lógica En ese sentido Me parece Como a reflexionar O sea Me voy muy profundo Y muy de manera existencial Pero porque me parece Que está bueno Que Entendiendo como La La problemática Base Para mí Ahí se nos Fue Gaby A ver Se cortó Bueno Estaba Sí Y está Mucho más Que Interesante La nota Con Gaby Parigi Artista Protagonista De De la obra Consagrada No es más importante Ganar Ahí volvió A ver Se nos fue De nuevo ¿Me escuchan? Ahí sí Ahí sí Gaby Bueno Me falló la wifi Justo cuando se estaba Poniendo picante Para ese propósito Dale, dale No sé en dónde Me quedé igual En esta idea Del extractivismo Bueno Sí Parece a propósito A propósito El sistema El sistema Sí Nada Como que yo Decía esto Como que me pongo Un poco existencial Pero Pero creo Como que hay algo Más de Una lógica De pensamiento Capitalista Consumista Extractivista Productivista Por eso también Bueno Religiosa También Para mí está todo bien Con la diversidad Religiosa Pero esta cosa Religiosa Del sacrificio De dejar El todo Y algo que no hay que dejar En pos de qué Que nos hacemos daño En pos de ese Productivismo De ese sacrificio Del dejar De la ofrenda Entonces como que hay algo De unos límites Corridos Que venimos teniendo En pos de este Capitalismo Feroz Y también De algo De una lógica De salvarnos De ser alguien O sea Hay como unos temas Como más filosóficos A sentarnos A debatir Para mí En todos los lugares Que para mí Se empieza a desandar Desde ahí En términos Más operativos Se me ocurren Mil formas Metódicas Pero hay como algo Que a mí me llama Mucho más De que Siento de que De las cosas Que estamos hablando Que son las problemáticas Se vuelcan En todos los ámbitos En los ámbitos laborales En las familias En los vínculos En la educación Sí En la educación también Sí Porque mismo La lógica de la competencia Yo ahora estoy En un ambiente En donde No hay Medallas Y trofeos Hay premios Y hay como ciertas lógicas También que se premia En algún punto Pero también está La lógica de la competencia La lógica de la competencia A veces está en las parejas A veces está entre Les amigues Entonces Hay algo ahí Que Que de verdad Todo es Desde donde estamos Podemos Abocar Regar O una lógica O la otra Bueno Un poco Un poco O mucho Tiene que ver Con el ego De De cada una Y cada uno De De nosotros Y nosotras Y también En poder pensar En la otra Y en el otro Gaby Esto da para Seguir charlando Pero muchísimo más Que sea más largo Que sea más larga Esta nota Vos te vas a Europa ¿Sí? Te falta Una función más De consagrada El fracaso El fracaso Del éxito A la vuelta De Europa Hacemos consagrada En Bahía Tarea Buenísimo Bueno Queda pendiente Eso A charlarlo Recontra Bueno Nos encantaría Que estuvieras por acá Y poder seguir Charlando De De este tema Acá en el estudio De De Vorterix Bahía En especial En Decime la Verdad Sí Me encantaría Un placer Charlar con ustedes Bueno Gaby Te mandamos un beso Un abrazo Gigante Y Mucho éxito En la gira ¿Sí? Porque consagrada Ya está Función Llenas Todas fueron Sí La verdad que viene siendo Increíble Esta última temporada Pero ya las anteriores Así Y esta última Todas las funciones Agotadas Estamos muy 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 Contentas Trabajamos como unas locas Pero bueno Tiene Tiene todo Todo sentido Y si quieren conocer Ahí un poquito El movimiento De por dónde vamos a andar Y eso Por el Instagram Que es consagrada.obra Ahí se enteran de todo Bueno Perfecto Lo vamos a mirar Por supuesto Y te vamos a seguir A través de De esa red social Y quién sabe Si a la vuelta Podemos tenerte acá Estaría buenísimo Me encantaría Dale Un beso gigante Un beso éxito Gracias Naste Gracias Santo Besitos Bueno Hacemos una pequeña pausa Y ya cerramos Decime la verdad Chau